Ay, boda, Epi, I sing, la mamá, ese man. El alfa, ando con Niki la jodiendo en la paraíka y que ya está conmigo, conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente. No, 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 ya la calle está caliente, la mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. Corre los Lakers, se tiran los monos. Se corre los Lakers. Vente discos de platino y por la ría certificado. Los aremates que a mí me tiran tienen relojes pacificados. Este tiburón se comió los pescaos, con infrarrojos los tengo ubicados. Todos los palomos que a mí me tiraron manito los tengo vetaos. Vetaos, 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 ninguno sonando, pa' que sepan me lo están mamando. Cuando termino de jugar balonceto, sudamos, lo siguen chupando. Con ustedes me curo, yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes en la Vivo El Manín y ninguno lo vi. Oh, 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 oh. A correr los Lakers. Oh, corre, que llegué yo. Hacen la Marisone. Corre, que llegué yo. A correr los Lakers, Davis y Lebron. Va a quien se pegue cuando despegue en el maquinón. Ha pasado el tiempo, dinero por montón Lo más vigente y más cabrón de mi generación 300.000 por un reloj de plástico A colmo tengo dosis, se siente fantástico Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico A correr los legals, se jodieron los clippers Filio en boca y la mano de tu jefe, mi zippel Me busco mi dinero fácil, como un stripper Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como flau Aplaudes, buen, mama huevazo Y aprendes, que si metes mano, yo meto el brazo Dile a tu gente, que no estamos en gente, mariconazo Gente como tú y yo no paso, si te pasas tendremos balazos A correr los legals A correr los legals Se tiran los monos A correr los legals Tengo la cuenta y yo rotonda con 27 A correr los legals Y almue el juidero